¿Quieres saber cómo puedes ayudar a tu amigo felino en su alimentación diaria? Conoce cómo nuestro libro digital de las 100 recetas felinas tiene 100 opciones saludables, nutritivas y fáciles de preparar en casa. Al acceder a nuestra plataforma tendrás 100 recetas felinas que ayudarán a mantener saludable su sistema digestivo, prevenir enfermedades comunes como la obesidad, fortalecer el sistema inmunológico, reducir los problemas de alergia y sobre todo sabrás personalizar la comida según las necesidades de tu gato. Además, tendrás los siguientes bonos extras, como un grupo exclusivo de apoyo en Facebook, calendario de vacunas, apps de juegos, varios PDFs que te servirán en su alimentación y una fantástica calculadora de alimentación diaria. Te explico cómo funciona. Elige una de nuestras recetas para preparar, luego ve a la calculadora, ingresa el peso de tu gato, edad, actividad física y nuestra calculadora te dará automáticamente la cantidad en gramos que tienes que darle a tu gato al día. ¿Te gustaría ayudar a tu amigo felino en su alimentación diaria? Déjame un mensaje en los comentarios con la palabra felino y te envío el acceso con un 50% de descuento. No olvides darle a tu gato lo que realmente quiere, una comida casera.